Listo Video número 456 Del curso de Java Vale Entonces Quiero Validar porque cuando Ejecutamos la aplicación Voy a validar esto A ver Esperemos que cargue Cuando seleccionamos Un servicio No se actualiza La dirección De algunos servicios La dirección de entrega A ver servicios Gestiones Por ejemplo Aquí Este es El servicio Que tiene ID 1 Este dato de descripción Se carga El de fecha También La hora también Este lo atendió Giovanni Delgado Aquí aparece Y es para el cliente Daniela Pero hay problemas Con la dirección Busquemos aquí 4 Este también es de A ver Lavado de múltiples Este ya es de Esteban Cambia Y aquí no hay problema Ok Esto es de Esteban Y Daniela Tan Ok ¿Por qué no aparece El ¿Por qué no aparece? Aquí está Este es de John Ortiz Esta es la dirección De John Ortiz Pero para Daniela Aparece esta dirección Existe aún Ese problema Solamente hay A ver 3 4 4 4 4 4 4 4 Cuando se cargan Las direcciones A ver Cargar direcciones Se limpia El A ver Se ve X Se limpia Remove All Items Vuelvo a ejecutar A ver Que efecto Tiene esto Con 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 Invocar Remove All Items Todos Los elementos De un componente J Combo Box Se remueve Son Eliminados De La lista Desplegable Ok Ya casi Se ejecuta La Aplicación Ok Entonces Por aquí Está Servicios Gestiones Gestiones Hay error Ok Dice Cano Util Metric With Non New To Data Model Se ve Dirección Entrega Que pasará Ahí No 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 Funciona Tonto Tonto Entonces Aquí le decimos Cliente Id Voy a colocar Un breakpoint Otra vez Ejecutamos, con este Breakpoint Averiguamos efectivamente Cual ID de cliente Cual ID de cliente Se está leyendo Esperamos A ver Listo Tan, tan, tan Servicios, gestiones A ver ¿Por qué No llega hasta ahí Cargar direcciones Seguramente porque no ejecutamos la aplicación En modo En modo depuración Por eso no se ejecutó Nunca llegó a este Breakpoint Ok, entonces Direcciones, servicios Ahí se cargan Todas las direcciones Toma como ID, cliente ID Le voy a decir que continúe Por aquí tiene que ver que continúe Tan, que continúe Volvemos a la vista Seleccionemos por ejemplo La primera persona Tiene como ID 4 Y la persona con ID 4 El cliente con ID 4 Es Daniela Cuya dirección Miremos las direcciones La dirección es Calle 13 Calle 13 Que es la que está seleccionada Ahí mismo Entonces Nos faltaría indicarle Que seleccione el primer elemento Me da la impresión De que es eso Pero ahí está Dice Set Selected Index Vamos a darle Que continúe Listo Este también es de Daniela 4 El ID 4 Presionamos aquí en este botón Para que continúe la ejecución Y luego viene John Este cliente Tiene ID 1 Entonces va a buscar Todas Va a buscar Todas las direcciones Por cliente Vamos a ir hasta esa unión Entonces En dirección Buscamos Todas las direcciones Que cumplan Con ese criterio Dirección Cliente ID Trae todas las direcciones Que tengan ID 1 Entre ellas Sería la carrera Quinta Que está bien A ver Ahí está Ahí está el problema Para Daniela Está trayendo La misma Dirección La misma dirección Vaya En servicio Esto es 3 Cliente con ID 3 Pero ahí tenemos un problema Pero ahí tenemos un problema A ver 1 4 Servicio Esto es empleado Cliente Creo que cambié la columna Que no era Vaya Aquí aparece Cliente ID Dirección Empleado Cliente El único que tiene dirección Distinta Es este Sería otra Ok Ahí está bien Porque todas son Estas cuatro Dirección ID Entonces Para la dirección Sería Cuatro Cuatro Creo que este era el problema Ahí estaba el asunto Entonces Cambiando Esos valores Cerremos esta A ver En el editor Le indicamos Que continúe Cerramos Esto Volvemos a abrir La ventana Acá le decimos Que continúe Que continúe Vale Listo Este señor Ahí está Recibe La dirección Que es Queda bien Queda bien Aunque veo Algo extraño Digamos Aquí Que continúe Y que deshabilite Todos los Breakpoints Antes Ahí se actualiza La dirección Acorde Vale Entonces Eh Que trabajo Deberíamos Realizar Eh Poder hacer Las ediciones Cambiar valores Si la fecha Se modifica Entonces Tiene que ser Una fecha Mayor A la que Mayor A la fecha Actual Si se cambia Listo El botón Editar Se activa Una vez Seleccionamos Una de Estas Celdas Filas De la tabla Del Jtable De registros Ok Entonces Hasta ahí Todo está bien Voy a efectuar Un commit Que cambios Surgieron Estos Escribamos Aquí Visualización Visualización De los valores Sobre Los J Combo Box Control Enter Control P Así es Continuaremos En el Siguiente Vídeo Hasta La próxima Siguiente